Mercedes Sosa, Me Gusta a los Estudiantes Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rujen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, que viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto, a toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia ¡Suscríbete al canal!